Bienvenidos a la primera clase de Matemáticos 7. Vamos a empezar a trabajar con la transformada de la plaza. Como se vieron en el teórico, es importante entender el concepto de una función cera de orden exponencial. Entonces, vamos a ver primero esa definición. Vamos a ver una función. El teórico exponencial, instintivamente si la podemos ubicar por debajo de la curva de una exponencial cualquiera, ¿no? Más concretamente tenemos una función. Esta función va a ser de orden exponencial, sí. Si exigen los números C, M y T, todos reales, con M y T. Y lo que tiene que cumplir es que esta función S de T, más fuertemente su valor absoluto, tiene que iniciar menos o igual que M, que es el número positivo, por E a la CT. Y lo que tiene que ver es que, para todo, T mayor que M, mayúscula. Y antes dijimos que también era mayor que C. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, esta definición es nuestra función va a estar o va a crecer menos que una exponencial. Y si es positiva, también va a crecer menos que una exponencial. Y si es positiva, también va a crecer por debajo. ¿Sí? Bien. Esta definición, esta desigualdad, concretamente, es la que vamos a utilizar ahora. ¿Sí? Es decir, cómo la definición y la función de orden exponencial tiene que ser la condición de orden exponencial, ¿sí? Fíjense, en el ejercicio uno, nos da una de las condiciones eficientes, que necesitamos una funcencia con cinco trozos, para poder verificar que sea la orden exponencial. Y nos dice, demuestre que esas funciones de orden exponencial, siempre que exista una constante alfa, que cumpla una cierta condición. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a dejar por acá. Esto lo vamos a dejar por acá. Esto lo vamos a dejar por acá. F combina dos. Esto lo vamos a dejar por acá. 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 donde necesita alfa, más importante, tranquilos, el límite de f de t sobre e al alfa t, con t, teniendo más infinito, es igual a c. Bien, bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe alfa y que se cumple esta igualdad de alfa, ¿bien? Y queremos demostrar que f es del orden exponencial, es decir, que cumple esta desigualdad de alfa de c, ¿bien? Entonces vamos a usar la información que tenemos. Nosotros sabemos que el límite de f de t sobre e alfa t es igual a c, ¿sí? Entonces, si ese límite es igual a c, esto lo que quiere decir es que esta función que tenemos acá, en el infinito, para t, no sé lo que sé, es el infinito, esta función que está acá es mayor o igual que 50 por el mayor. Entonces, sabemos que existe t mayor que c, tal que esta función es de alfa t, que es mayor o igual que 50. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Si este límite es igual a cero quiere decir que el denominador es mayor que el numerador, ¿bien? Entonces, estamos mirando en función en el infinito, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Fíjense en el que nosotros la definición nos pide que el valor absoluto de f de t sea menor. ¿Y qué pasa? Nosotros, nosotros, cuando hacemos este inconsciente, sabemos que directamente, si la función está tendiendo a c, esta función que está tendiendo a c, por claro, por arriba, por arriba, por abajo, va a tenerse igual. Entonces, esta función que tenemos acá, va a ser mayor o igual que el valor absoluto de f de t, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, con esto, ya tenemos el c que necesitamos es alfa y el m que necesitamos es 1. Y ya podemos decir directamente esta función, el p de t, en la orden de funciones. Bien. Para la parte B, nos dice, le vamos a mostrar que f no es el valor exponencial, si es el límite de f de t sobre e al alfa t, con t teniendo más infinito, se va infinito para todo alfa real. ¿Bien? Y acá vamos a hacer algo similar. ¿Qué pasa? Nosotros, al tener que este límite nos da infinito, si miran, el denominador va a ser en el infinito, el denominador va a ser menor que el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única manera en que e, este límite, se va a ser infinito, teniendo. E, este alfa tiene dos posibilidades. O es positivo, ¿sí? Y la función esta tiene a más infinito, o el alfa es negativo y la función, este límite debajo tiene a c. ¿Sí? En ambos casos, nuestra función de arriba, solamente lo puede tener infinito, el infinito y el infinito, si la función que tenemos en el numerador es mayor. Fíjense lo siguiente. Fíjense, ¿ah? ¿Teníamos? Fíjense, si, digamos, si pasamos, lo que sabemos es que Fíjense, va a ser mayor o igual, sí, en el valor del segundo, va a ser mayor o igual que al alfa de Fíjense. Entonces, el inverso de lo que nosotros necesitamos, lo que podemos decir es que no va a existir un T mayor que cero tal que se cumpla en esa admisión. La función es el valor de la funcionalidad. Entonces, lo que podemos decir es que nuestra función no es el valor de la funcionalidad. Bueno, para la parte 2, nos dicen que determinemos que las siguientes funciones son de orden exponencial. Entonces, vamos a usar la misma desigualdad. En este ejercicio 2, vamos a empezar con la parte A. Ahora, tenemos la función que es la n con n natural. Bien. Y nos dicen, determine si es de orden exponencial o no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que, justamente, que acabamos de entender en el ejercicio anterior. Entonces, dijimos, si tenemos que el límite de f de t con t de ninguna base infinita, la función es de orden exponencial. Esto debería de la alfa t si se cumple que este límite era cero, entonces, esta función, en fe de t va a ser de orden exponencial. Eso es lo que nos estamos preguntando. Preguntarse si es acción de una referencial es lo mismo que preguntarse si este límite no daría cero. ¿Para qué una alfa? Fíjense que existe una constancia que hay. Tenemos que encontrar un alfa donde pase eso. Bien, entonces nos planteamos eso. Tenemos límite, con T, poniéndola A, E a la E, ¿no? Con que tenga más infinitos, T a la E, C a la E. ¿Sí? Bien. Vamos a las tendencias. T a la E, cuando usted tiene infinitos, va a tener a más infinitos también. Y, T a la E, tenemos dos opciones. O, alfa, es menor que cero. ¿Sí? Y este límite, el denominador tiene una cero. Si hay un alfa menor que cero. Entonces, el alfa T tiene cero. ¿Sí? Entonces, ahí no nos serviría porque tenemos infinitos sobre cero, es menor que cero. ¿Sí? Ahí no nos sirve. Entonces, vamos a ver para el alfa positivo. ¿Qué pasa? Este límite va a tener a más infinitos. El denominador. Entonces, tenemos una determinación como la posición de la trada. Tenemos dos opciones. Podemos, obviamente, con órdenes. ¿Qué vamos a tener a través? Nos vamos a quedar con... Realmente, el alfa tenemos una exponencial. Tenemos una expresión polinómica sobre una exponencial. Entonces, entre más que el orden del infinito, la exponencial, podemos decir que el 3 límite nos va a seguir. Bueno, bueno. ¿Sí? Pero supongamos que no tenemos un clara entre los valores, o bueno, no. No nos va bien. Y preferimos usar lo bien. También lo podemos usar. Fíjense. Lo que tendríamos que hacer es llegar arriba y abajo. Entonces, nos queda el límite. Este límite de arriba es igual al límite. Porque el teniendo más infinito, de... n, porque sería la n en el sur. Sobre... e al lado de papel... por el... Sí. Bien. Y esto aquí es igual. a n sobre alfa... por... Sobre alfa... O sea, si ponemos una expresión de la condensación, se nos queda más infinito arriba y más infinito abajo. Entonces, seguimos aplicando. lo que vamos a quitar. ¿Sí? n veces. Lo que vamos a obtener es que este límite es igual... a n, con término más infinito... de n... por n más 1. y así... n menos 2... hasta que lleguemos a la vez... n... en la que vamos a obtener... n menos... n menos 1. ¿Sí? Bueno, lo que es lo mismo... 1. Entonces tenemos... 1, 2, 3... hasta n. ¿Qué es esto? n factorial. ¿Bien? ¿Qué tenemos debajo? ¿Qué nos va a quedar? Cada vez que derivamos estas funciones... el alfa... como significa... a t en el exponente... va abajo... y le va a ser ns. Entonces tenemos... alfa... que va a la n... por n... para la t. ¿Sí? Entonces... ¿Qué nos queda aquí? n factorial... es real. Y acá que tenemos... un exponencial multiplicado por un número positivo... y esa exponencial... esta es lo a un exponente... también positivo... que es el alfa más el cero. Entonces... tiene más infinito... y este límite... nos queda... en el exponente infinito... nos hace... ¿Bien? Lo que vamos a hacer de las dos maneras... Miramos caso... la conclusión... acá... acá... la conclusión... es que... esto... es que sí... la pregunta que nos hemos hecho... la respuesta es que sí... entonces... nuestra... funciones que es de... la palabra... y... acá... acento... y... Vamos después a la parte B Donde la función que tenemos es E elevado a la A Aquí Con A también real ¿Bien? Entonces ahora Lo mismo Nos planteamos Lígitos De E a la A T Sobre E a la A T Con T tendemos más infinito Hoy podemos operar acá ¿Verdad? Tenemos la misma base en una potencia Nos queda T suba al límite De T tendemos más infinito Fíjense que lo que va a ser en el restado es exponente Y ya lo que va a ser también es sacar factor con T Entonces me queda E a la T Por A menos A ¿Bien? Entonces ¿Qué pasa? Siguiente numerito que tengo acá Es Mayor que cero ¿Qué tendencia de tener? Si A menos A Es mayor que cero Entonces el límite Me da ¿Cuánto me da? Tengo un exponente Tengo un exponente Acá Me hace cero ¿Si? Es como había la T Nada más infinito Esa es la misma Primero que se hace cero ¿Y qué pasa? Si A A menos alfa Es menor que cero Entonces tengo E a la menos A igual que cero Entonces ahí sigue Esa función constante Y me queda El límite El límite El límite Tena cero X Y entonces Ita es La condición que me va a servir ¿Si? Es decir Paso este alfa Me está sumando Y me queda Que alfa Tiene que ser mayor Que A ¿Si? Entonces Si alfa Me va a hacer que A Entonces F En el valor de financiera En el valor de financiera Si o sea Encontré Un valor de alfa La vez que se cumplí Y es lo que hemos dicho En el primer ejercicio ¿Bien? Vamos entonces A la parte C Tenemos Ceno de bebé Y Bien Vamos a plantearlo Bien Vamos a plantearlo A un T En el valor de infinito De seno de bebé Sobre E A la parte C Bien ¿Qué dijimos que pasaba Con la exponencia? Con la exponencia Dijimos que sea el cambio que sea o no le sirve Dijimos que sea el cambio que sea o no le sirve En realidad Lo que tenemos abajo Es que el denominador Tiende A ser A c ¿Verdad? Y si alfa Es más fuerte que cero Entonces la tendencia En el denominador Es infinito ¿Bien? ¿Y qué pasa con lo que tenemos en ese momento? Arriba Tenemos una función c Ustedes saben que esta función oscila Entre 1 2 1 Entonces ¿Qué vimos? En 0 1 Para este tipo de límites Nosotros sabemos que si Tenemos Algo que está acotado Y queremos que ese límite Entre 0 La única ocasión que nos queda entre Es Ese que tenemos acotado En este caso Entre Menos 1 y 1 rato La multiplicación es que es multiplicada por algo que tiene que hacer Entonces ¿Cómo transformamos un punto de límite? Queda Límite Con T tendiendo a más infinito De c De c De c que dijimos que está agotado por 1 sobre e para la de la t esto que tenemos acá es decir bueno, pero si no me copié a lo menos t, era a lo menos a por t esto nos tiene que tender a 0 ¿cómo hacemos que esto tenga 0? si tenemos que dar más menor que 0 el denominador va a tender a 0 entonces lo va a dar más infinito o menos infinito, no nos sirve pero si tenemos un alfa positivo ahí el denominador va a tender a más infinito y el límite el cociente nos va a dar el cociente en el c entonces tenemos un teorema que nos asegura que por una punta de la cotada en un límite que multiplicamos por la punta de 0 es el límite que nos hace bien entonces ahí tenemos que nuestra función también es de la función bien vamos a ver que pasa con la función la parte E tenemos que nuestra función es E a la tía cuadrada menos de la tía cuadrada menos de la tía cuadrada ¿verdad? pero que es lo mismo vamos a sacar el actor común nos queda T porque tiene una salta ¿verdad? pero con el gusto hacer lo siguiente y volver a sacar en el día de su cuerpo o lo que es lo mismo multiplicar por T sobre T y sacar la tía cuadrada en un clavo entonces nos queda T cuadrada por 1 menos alfa sobre T ¿verdad? y qué pasa cuando T esté infinito este término que tenemos acá va a tender a 0 ¿verdad? entonces si este término tiende a 0 el único que va a realizar va a ser el 1 por T cuadrado el cuadrado viene a más infinito entonces nos queda que este límite va a dar más infinito ¿verdad? entonces nuestra función ¿qué pasa? este límite nos da más infinito por la primera ¿verdad? ¿sí? sin importar lo que pongamos acá este límite nos da más infinito ¿verdad? entonces no encontramos un alfa a ver que este límite no es de la z entonces estamos funcionando asegurando que F no es de ahora no es de la cera ¿bien? bueno vamos a pasar entonces al ejercicio 3 vamos al ejercicio 4 pasamos ¿sí? nos pide nos pide que calcule con la transformada de atrás de las siguientes funciones ¿sí? pero si de lo mismo es teórico vamos a recordar qué es una transformada en la plaza ¿sí? nosotros necesitamos la transformada en la plaza ser justamente una función la transformada es una función es una función en un dominio que es el dominio del tiempo o sea T en otro dominio genético que es el dominio de la plaza ¿sí? que puede interpretarse juntas a él entonces lo que vamos a necesitar para hacer la transformada de la plaza es ¿sí? encima es una función y es la definida ahora un tema que va a ser ¿sí? después tenemos una función KSVT con bien bueno ya tiene un principio ¿sí? en esta función FVT es el que tiene la plaza en su lugar que es el entonces vamos a tener que dar transformada una función FVT en dominio S va a ser igual a la integral entre C y E más infinita de T a la menos S P con FVT D ¿bien? entonces esta función que está acá es la transformada de la plaza de FVT ¿sí? 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 siempre que esa integral que tenemos acá es una integral y propiedad sea como el mismo FVT ¿bien? entonces hay algo que tenemos que recordar siempre que por convención lo que vamos a hacer es anotar como FVS mayúscula a la transformada FVT ¿bien? entonces la función a la transformada siempre va a ser minúscula y la función transformada en nosotros ¿bien? correcto vamos a hacer FVT vamos a hacer A perfecto FVT FVT con FVT ¿bien? bien ¿bien? bien entonces ¿qué saben? que tenemos que hacer la integral que tenemos que hacer la integral con este integral FVT igual a FVT igual a FVT ¿bien? el consejero quiere ¿bien? ¿bien? ¿y qué podemos plantearnos aquí? para poder para poder resolver eje integral bueno primero que nada nosotros sabemos que eje integral es igual al límite entre el seno y por ejemplo el 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 E no no de T por E Esa es la forma de hacer el propio pasaje, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver el liderazgo? Voy a medirlo como si se desparte, ¿no? Entonces, ¿qué viene? ¿Parte? ¿No? ¿Celula? ¿Y qué vamos a tener? F' va a ser la exponencial, ¿verdad? Esa es la que vamos a primitivizar porque trae la forma en los entrecaminos. Y la que vamos a derivar va a ser el polígono para que se vaya identificando. Entonces, nos queda que va a ser igual a n, que es st, sobre menos s, que' va a ser igual a n por t a la n-1, ¿bien? Entonces, nos queda que la n-1, aquí es igual a t a la n, por menos s a la n-1, entonces tengo un menos alante, sobre s, evaluadas entre 0 y d, y después tenemos menos la integración entre 0 y d, de f por t a la n-1. Este menos se lo puedo sacar, me queda, mira, la n-6 es t, sobre s, por n, t a la n-1, t, ¿sí? ¿Y esto qué es? Sí. Obviamente esta d, que es la n-1, t a 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 la n-1. Luego, vamos, podemos conocer que la n-1, t a la n-1, t a la n-1, t a la n-1, t a la n-1. Bien, entonces, ¿cómo nos tendríamos este gráfico? Va a ser igual, el CDD, el A-ST, con T, el A-ST, con T, con T, con T, con T, con T, con T, con T. Bien, igual que acá. Entonces, ¿qué nos queda? 2.000. Y acá vuelve a que se parta. Y tenemos que que F' de la A-ST es igual a la A-ST sobre S, y que G es igual a T a la A-1. Entonces, cuando derivamos, nos queda el A-1 con T a la A-2. Bien. 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 Dijimos que estamos haciendo parte, entonces es F por P, bien, nos queda menos C, ahora menos C, T sobre S por P a la de la menos 1, evaluado entre C y D, D, fíjense que tengo un menos, también lo saco para afuera, y me queda E a la menos C, T por P a la de la menos 2, y ahora tengo, tiene menos 1 sobre S, si eso tiene menos 1 sobre S, le voy a pasar para afuera. Bien, entonces, ¿cómo me va quedando ese líquido? Primero vamos a ver cómo queda, evaluada, esta parte que tenemos acá, y esta parte que tenemos acá. Bien, entonces, ¿cuándo nos queda? Menos T a la N por E a la menos S por E sobre S, más T a la N por E a la menos S por 0 sobre S, ¿verdad? Y acá tenemos 0 a la N. Entonces, ¿qué pasa si nuestro S es mayor que 0? Tenemos una exponencial con un coeficiente acá arriba negativo, cuya variable al cliente, sabemos que D, tiende a más infinito. Entonces, el exponente va a tender a menos infinito, y el exponencial tiende a 0, y todo lo demás tiende a 0 también a la que tenemos, una tendencia 0 a la N, ¿verdad? Ahora tenemos a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nuestro S, esta sería 0, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que D, tiende a más infinito, ¿verdad? Entonces, ¿tendemos a 0, ¿verdad? en un exponencial, pero explíquense lo siguiente, ¿cuál es el término de basura de la carga? Tenemos que este término es exponencial y tenemos un polinomio, entonces este término que nos anula, y este término acá es 0 a n por 1 sobre s, que también tiende a ser, es más, este término es igual a c, ¿bien? Entonces, este término de acá nos tiende a c. Con este término que tenemos acá, nos vamos a dar a colocar c. Fíjense, cuando d tende a infinito, si s es positivo, también vamos a tener una tendencia a 0. Y cuando sustituimos un 0, te da que tiene menos 1, nos va a dar 0 y nos anula todo el resto, ¿bien? Entonces, tanto este término, como este término, como todos los términos que vayan allá apareciendo, se van a entrar, ¿si? Cuando hagamos partes, todas las veces que nos faltan, para llegar a tener acá, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Esa, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Esa, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Esa, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Que vamos a hablar en el vez, ¿si? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, en la primera vez, nos quedó, n sobre s, por eje integral. Cuando trabajamos con eje integral, nos quedó n-1 sobre s, ¿cuál es integral? Si seguimos hasta n, ¿cómo nos va a quedar? Será transformado, de diferente, va a ser igual. Ahora, bien, por n-1, por n-2, hasta llegar a 1, ¿qué es? Tenemos que ir a n factorial, y abajo tenemos s, por s, por s, n-s. Entonces tenemos s para n. Bien, ¿y qué nos estaría faltando? Tenemos, llegamos hasta que salgamos hacia fuera de la integral, el último término, y nos quedó n factorial sobre s, ¿está bien? ¿Qué nos queda? El 1, por e, a la n-sct, dentro de la integral, ¿si? Entonces nos queda, e está transformado, el 1, por e. Por s, en el 1, por s, en el 1, por s, en el 1, por s, en el 2, por s, en el 1, por s, en el 1, por s, en el m, s, en el 1, s. Entonces, esto lo vamos a hacer, determinar, para ver cuál es la reforma, ¿bien? Bien, vamos a abrir mi directo, bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es utilizar la función, t, s, e, a la menos s, t, sobre menos s, y evaluamos, entonces se le viene, bien, entonces nos queda, e, a la menos s, d, a la menos s, menos, lo mismo, más, que a la menos s, por cero, sobre, s, bien. Bien, ¿qué pasa con esta tendencia? Dijimos que s era mayor que cero, entonces, si d tiene más infinito, acá tenemos la tendencia menos infinito, y todo este término, me va a tender, así, ¿sí? Y acá arriba, este también vale 1, entonces, m que me da 1, sobre s, ¿bien? ¿Estás acordado? Entonces, hago así, la transformada, va a ser igual, a n factorial, sobre s a la n, por 1 sobre s, es decir, agrego una s más, a esa tendencia, me queda, n factorial, sobre s, a la n más 1. ¿Bien? Vamos, entonces, ahora, a hacer la parte c. Entonces, tenemos, que f de t, es igual, a n a t, si t, que está entre c y 2, tenemos c a la menos t, si t es mayor o igual que 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear nosotros con la transformada? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Lo que tenemos es, lo que nuestro intervalo de formación, está partido. Y aquí, entonces, nos va a quedar, que nuestra integral, entre 0 y más infinito, de e a la menos cct, por f de t, va a ser igual a la integral entre 0 y 2, de t, de e a la menos cct, por e a la t. Y aquí, entonces, tenemos que sumar, entre 2, y más infinito, de e a la menos cct, por e, por e a la t de t. ¿Bien? Y aquí, entonces, lo que tenemos que resolver, si le estoy aprendiendo a ustedes, si tienen que resolver estas dos integrales, y ver que sea conveniente para que éste esté retomado. ¿Bien? Seguimos, entonces, con la siguiente parte, que vamos a hacer la parte G. ¿Bien? En la parte G, F de t, es igual a coseno de la alfa G. En la parte G, F de t, es igual a coseno de la alfa G, F de t, es igual a coseno de la alfa G, F de t. Y, ¿bien? Vamos a ver si puede ser retomado. Vamos a ver si puede ser retomado. Eh... Cuando planteamos, por ejemplo, que el primac sea e a la menos cct, f sea, va a ser e a la menos cct sobre S, ¿bien? Tenemos que, que va a ser igual a coseno de la alfa G. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda E. Nos queda E. E' es igual a menos seno de la alfa G por el pará G. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos queda? Obviamente, ya que tenemos... La B finita. Entonces, tenemos que sentir repasar. Sentir a... Límite, tenemos que tener E, D, menos E, S, S, T, S, por coseno de la misma T, evaluado entre 0 y D. Y a esto lo vamos a restar, y tenemos menos E, menos E, D, menos E, S, T, por S, por alfa seno de alfa T, de T, entre 0 y E. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Nos quedó un problema similar al que le dimos específico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Vamos a volver a hacer parte, ¿sí? Esta casi tiene, ya lo vamos evaluando. Ahora, nos queda, en la S, A, menos S por D, sobre S, por coseno de alfa T, menos, que voy a tener que dar más, E, a la menos S por 0, coseno de alfa por 0, sobre S. Bien, acá tenemos coseno de alfa, que es 1, y A de alfa es 1, entonces todo este término es 1 sobre S, y acá tenemos, con D en infinito, ¿qué pasa con este término? Tenemos coseno tendiendo, de algo que tiene alfa más pequeño, entonces, esto está ajustado, ¿verdad? Entonces, la única manera de hacer este integral converca, es hacerlo, que tiene a 0, es decir, que E, de otro término de acá, no es de 0. Entonces, necesitamos que la S sea positiva de nuevo, este término vamos a dar 0, y acá tiende a 0, siempre que S sea positivo. En 2, evaluando, este término nos da 1 sobre S, ¿bien? Bien, bien. ¿Qué nos falta? Nos falta esta integral convercacia. Bien. Entonces, tenemos integral entre C, y más infinito. Si quieren ya hacemos un líquido. Me llega el CST sobre S, el alfa ya lo podemos quitar. Bien, volvemos a hacer parte y tomamos que F' es igual a M en el CST y G es igual a seno de alfa t, ¿verdad? Entonces nuestra F va a ser menos E al número de CST sobre S y G' va a ser igual a seno de alfa t, multiplicado por alfa. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos menos alfa sobre S por menos E al número de CST sobre S por seno de alfa t. Este es igual a entre C y D, menos, y acá tenemos menos y menos. Y acá tenemos menos E al número de CST sobre S por alfa o seno de alfa t. Bien, entonces tenemos que este límite, que corresponde a este término de acá, es igual a menos A sobre S por este término. Bueno, lo que se se fijan es análogo al que haremos que hablamos ahora. Tenemos, cuando S es positivo, E al menos CST con D tendiendo más infinito. este límite tiende a 0, esta es la parte que está acotada y con S positivo nos da 0. Bien, ¿qué pasa cuando evaluamos en 0? Acá vale 0, seno de 0 nos da 0, nos da 0. Entonces todo este término se nos anula y nos va a quedar alfa sobre S por, sacamos hacia afuera, menos alfa sobre S. Entonces, ¿bien? Nos queda menos alfa cuadrado sobre S cuadrado por la integral entre C y más infinito de T a la menos CST por coseno de alfa t de T. ¿bien? Este es el término que tenemos acá. ¿Si? Entonces, vamos a sustituir en que lo acabamos de hallar en escapabilidad. la integral entre C y más infinito de T a la menos CST por coseno de alfa T es igual a 1 sobre S menos alfa T. ¿bien? Ahora solamente en el pan nos va a pasar hacia el otro lado y nos va a quedar 1 más alfa cuadrado sobre S cuadrado por esto que tenemos acá, que es la transformada de T que es igual a S cuadrado más alfa cuadrado sobre S cuadrado, ¿verdad? Y eso es común. Entonces tenemos que este cuadrado se va a aumentar a S cuadrado. ¿bien? Y nos queda. La S pasa multiplicando. Y el número 8, lo que viene, nos queda S cuadrado más alfa 2. ¿bien? Y esa es la transformada. Ahora lo podemos hacer de esta manera, haciendo parte de los pies, o nos podemos plantear de igualdad de hoy. el número 8, lo que nos deciden. que si tenemos coseno de alfa T, eso va a ser igual a N a la I o la alfa T, más E por menos I a la alfa T, sobre 2. ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? Entonces fíjense que ahora tenemos exponenciales que por ahora vamos a poder operar un poco mejor con exponenciales. De esta manera, van a ver con exponenciales que van a facilitar. Entonces van a poner coseno, lo que ponemos acá es, por E a la I alfa T, sobre 2, más que era el precedente, más que quinto, este era el alfa T. ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos exponer exponente que igual lo hace, lo podemos ajustar. Perdón, exponenciales como lo hace. Entonces nos queda I a la alfa I, menos S por T, en V, en medio, se lo podemos ajustar con la circunstancia en V, en medio, se lo podemos ajustar con la circunstancia. Pues el G, en medio, se lo podemos ajustar con la circunstancia en V, G, de E a la A y a la A, más S por T. Entonces, ¿cómo nos queda cuando planteamos el límite para la simprócrita? Nos queda un medio por límite de 0 y b de e a la alfa i menos s y esto nos conviene, nos traemos e a la alfa i menos s, t de t. Y esta vez ya las que utilizamos, nos queda e a la alfa i menos s, t sobre alfa i menos s, evaluado entre 0 y b, t más e a la alfa i menos s, t sobre alfa i menos s, t de t. Y esta vez ya las que utilizamos el límite de 0 y b, t. Y ahora las que utilizamos el límite de 0 y b, t de t. Es para los dos términos que tenemos sumándose en el límite. Entonces nos queda e a la alfa i por t por e a la menos s t sobre alfa i menos s. Evaluando el límite de 0 y b, t de t de t. Evaluando el límite de 0 y b, t de t de t de t de t de t. Sol Menos alfa I Más S Evaluado entre 0 y S Bien ¿Qué pasa cuando evaluamos a 12 o 4? Fíjense que Lo que tenemos Es una Exponencia real Pero una exponencia compleja Entonces No podemos evaluarla así nomás Tenemos que Plantearnos primero La exponencia compleja Que nos queda de la siguiente manera E a la alfa T Por Por seno De alfa T Menos I Por más I Por seno De alfa T ¿Verdad? Esto es igual Dijimos entonces a E a la alfa I No es B ¿Bien? Pero aquí lo que nosotros tenemos Esta función multiplicada por E A la alfa T ¿Si? Bien Entonces Multiplicamos a un lado ¿Si? El numerador es igual A E A la alfa menos S Por T Por coseno De alfa T Más I Por seno De alfa T ¿Si? Fíjense Que Si bien Tenemos En nuestro próximo complico E Este es el número que está agotado ¿Verdad? ¿Si? Porque esta función Lo entienden por infinito El coseno está entre uno menos uno Y el cero está entre uno menos uno Entonces Tenemos el elemento Agotado Y acá Vamos a tener Siempre hablando obviamente Con T De alfa más infinito Con uno De alfa Y acá Este elemento Acá En este En este Factón Tenemos que T De alfa más infinito ¿Qué pasa? En el momento Si A menos S Es mayor que cero ¿Si? Lo que nos va a quedar Es que Para tener más infinito No vamos a poder Recominar Nos va a quedar Reconcilado Pero si tiene Podemos hacer Que el factor Tienda cero Cero Pero agotado No va a cero ¿Qué pasa? ¿Cuál es la forma De lograrlo? Hacemos que El coeficiente De el exponente Sea menos que cero Entonces Alfa menos S Tiene que ser Menor que cero Para que Tenga otra tendencia C de ahí Entonces S Tiene que ser Mayor Que alfa Si S Es mayor que alfa Este También nos va a C Entonces ¿Cómo nos quedaría S? E El D Nos va a ser Igual Cuando evaluamos Es como que En D Con D En infinito Nos va a dar cero ¿Si? Y cuando evaluamos En cero ¿Qué nos queda? E Al alfa De ahí Por cero Que este Termino Vario 1 Este también Y Entonces nos queda 1 Menos 1 Sobre alfa Más Más Y en este lado Tenemos Más Dijimos Que cuando evaluamos En e Tenemos El mismo Tema que ven Simplemente Acá tenemos Con menos ¿Si? Es el mismo Alfa Entonces Esa parte Se nos anula Y después Cuando evaluamos En cero Vamos a tener Estos dos Terminos O sea Los exponentes Se anulan Entonces arriba En el número Donde Tengo anulo Y abajo Tenemos Menos Alfa Y Más Eso Entonces nos queda Menos 1 Sobre R Tengo Medio Alfa Tenemos Más Dijimos Que En el término Cuando restamos Menos Que no nos queda Más Entonces Tenemos 1 Sobre Alfa Y Más S Bien Entonces ahora Tenemos que hacer Esta operación Acá Y Hacemos Seguimos Un parágrafo Nos queda Alfa I Más S Menos Alfa I Más Más S Sobre Alfa I Más S Tiene que Lo Por Por Alfa I Menos S Bien Entonces acá Queremos Queremos que Alfa Cuadrado Y cuadrado Menos S cuadrado ¿Si? Entonces esto es igual A menos A menos S cuadrado Menos S cuadrado En el Tiene que dar Y así lo que tenemos Tenemos Dos S ¿Verdad? Dos S Sobre Menos Alfa Menos S cuadrado Acá tenemos un problema En el signo ¿Verdad? Tenemos Alfa I Menos Alfa I Menos S Y esto tenemos 5 Y acá tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Y aquí se nos va A menos Negativa Y nos queda Más Alfa I Menos S Ahí está Este Nosotros tenemos S más Y nos queda Menos Dos S A Y esto nos da S Sobre Alfa Cuadrado Más S cuadrado ¿Sí? Es el mismo resultado Que vamos a tener hoy ¿Sí? Fíjese aquí Tenemos el dos ¿No? Y el dos Se la va A ver ¿Verdad? ¿Sí? ¿Bien? Correcto Bueno Vamos a pasar Entonces A el ejercicio Así. Bien, en el ejercicio 5, nos piden que también cargulemos la transformada de la plaza de alguna función. ¿Si? Tenemos por ejemplo, en la parte B, ¿no? Tenemos que repetir y volar a ti con el arte. ¿Bien? ¿Cuál? Entonces, nosotros tenemos el vertebral de la relación. ¿Si? En el teórico nos indica lo siguiente, que la transformada de una función exponencial de este tipo, por una función cualquiera, va a ser igual. Aquí es una estructura, que es la transformada de S. Evaluada en S, menos A, siendo A, el coeficiente en el coeficiente de cada función. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir? En este caso, A con tu A. Ahí se va la 1. ¿Está bien? En este caso, ¿y qué es esto? En este caso, A con tu A. En este caso, A con tu A. ¿Y qué es esto? Entonces, la transformada de E a la T por T, ¿quién va a ser? La transformada de esta función T. Evaluada en S, menos A, el coeficiente. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la transformada, según lo que vimos, de T a N? Dijimos que la transformada de T a N es igual a N factorial sobre S a la N más 1. Entonces, si a N vale 2, vale 1. Si a N vale 1, lo que tenemos es 1 sobre S cuadrado. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir. En este caso, en esta parte, el 1 sobre S, que es 1 sobre S, menos 1, cuadrado. ¿Bien? Corre. Vamos a la parte de este. Siguiente, vamos a hacer la parte C, que es la siguiente, P de T, es igual a L menos T, por 3, coseno es este, menos sin coseno es este. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a empezar, esto mismo, ¿verdad? O sea, si tenemos que ir a la norma F, ¿quién va a ser? En este caso, A varía menos T, no. Y F, la volvamos a la norma F, que sería 2 de T menos A, entonces nos queda. Bien, la transformada de 3, coseno es este, menos 5, seno es este. Evaluado de S, más 2. Acá de acuerdo. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros sabemos, o vemos en teórico, que si no tengo la transformada de un alfa por una función, más un V por otra función, esto es igual, como la transformación. Y eso me da la norma. Bueno, pero bien, nos va a quedar el alfa, que esta transformación es la alfa por la transformada de un alfa, más beta por la transformada de un alfa. Bien. Entonces, en este caso, que nosotros tenemos que hacer la transformada de 3, coseno es este, menos 5, seno es este, alfa por 3, beta menos 5. Y después, F y G, en este caso, serían coseno es este, coseno es este y seno es este. Bien. Bien. Entonces, esto va a simula aquí. A3, por la transformada de seno es este. T, menos 5, por la transformada de seno es este. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda? Si se fijan, nosotros tenemos la tabla de, bueno, esta la ofrecemos en nuestro ratito. Y aquí, la reducción de coseno nos dio, dijimos que para el coseno, la forma de coseno, es el alfa, por la transformada de seno es el alfa, sobre la transformada de seno es el alfa, sobre el coseno, y la de seno es el alfa, sobre la transformada de seno. Ahora sí, ese cuadrado vamos a probar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Subtituyendo acá. Esto que tengo. Nos queda 3 por S sobre S al cuadrado, más 6 al cuadrado, 36 menos 5 por En este caso, al 36 sobre S al cuadrado, más 36. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos queda al final esta parte? En este caso, nos queda 3S Menos 30 Sobre S al cuadrado, más 37. ¿Bien? ¿Aquí está quién es? Es esta transformada. ¿Por qué me falta? Que va a haber bajo en S en los dos. Entonces, la transformada, De F de T Es igual a A 3 Por S más 2 Menos 30 Sobre S más 2 al cuadrado Más 37. ¿Bien? Se puede empezar a buscar ahí, pero No. No va bien. ¿Sí? Vamos a continuar Entonces, con el siguiente ejercicio Que es Seguirá La parte de ¿Bien? Falando En A A A A A A A A A Tenemos El g de t es igual A uno Si Cero está entre No, si te está entre cero Y valorar I se dio Si t Mayor que a ¿Bien? Bueno, acá lo que vamos a recurrir Es muy parecido A la función de calor La función de Kevich ¿Si? ¿Cuál es? El accidente U de t menos a Es igual A c Y si C es igual que pi En el que a Y una Sin t Es igual que Certo a ¿Bien? Y nosotros Vimos en el teórico Como esta es la formada De esta función La formada de esta función Es igual Que A la menos a O de ese O de ese ¿Bien? Entonces Esto lo que vamos a usar acá Pero lo tenemos que Hacer un pequeño reto Para poder usarlo No lo podemos usar directamente Porque no es exactamente La formación ¿Pero qué pasa? Esta función Que tenemos acá Si este es el valor De t igual a Tenemos El valor de este En nuestro caso En nuestro caso Vale 1 Entre 0 y A Y después Vale 0 ¿Si? Y que pasa En el caso de 1 En A Vale 1 De A En A Vale 1 Y antes de A Vale 6 Es al regreso Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le entiendo? ¿Qué pasa si yo Hago Por ejemplo Tengo que arrestar Sobre esto Para que no entera La función de que le sale Le tengo que arrestar 1 Y para que me quede La función de que le sale Acá Le tengo que sumarlo Entonces Fíjense Lo siguiente Esto es lo que quiero Que me quede Como frente Bien La primera parte Es 1 ¿Si? Entonces Si yo Le sumo La función de que le sale Va a quedar Igual ¿No? Lo sumo a 0 Y me queda Pensé que hay que dar 1 Pero del otro lado Si yo se la sumo Me va a seguir quedando 1 Porque la función de que le sale Me sumo a 1 Entonces ¿Qué pasa si yo Al contrario Me voy a quedar 2 Porque yo Después Yo digo Mi función es 1 Y le sumo El escalón De este lado Y yo se lo sumo Después de que me va a quedar Me va a quedar 2 Entonces lo que yo Tengo que hacer Me voy a lo que Sumar 0 Tengo que gastarlo Entonces en este caso Si yo hago esto ¿Qué pasa? En la primera parte Vale 1 Menos el escalón Que es 0 Entonces me queda 1 Y es este Estamos bien Después de A Yo resto 1 Menos lo que vale El escalón Que es 1 Entonces me queda 0 Que es La función f Que yo quiero Entonces ahí Puedo definir A mi función f En función de la Eje de escalón Y ahora Siendo el escalón Le puedo aplicar A la base A la transformada ¿Qué pasa? Si yo tengo Dos funciones que se suman La transformada Como dijimos Con banalidad Es la suma De la transformada Entonces me queda La transformada de 1 Y la transformada Menos La transformada Y la función del calor ¿Si? Y la transformada de 1 Pues es La transformada de 1 La vimos en el teórico ¿Si? Entonces A mí la pueden Deducir De la n Sería de la 0 Nos queda 1 sobre S ¿Bien? Y esta es la que nos vamos a ver La que tenemos acá Entonces ¿Cómo nos queda? La transformada Y este de T Va a ser igual a 1 1 sobre S Minus E a la menos S Sobre S Que nos va a ajustar Me queda 1 menos E a la menos S Sobre S ¿Bien? Correcto Y vamos a terminar Con la parte G Es la siguiente La parte G Que tenemos Que nuestra función Es igual De T T Cuadrado Por S No De T Bien Bueno Entonces Lo que vamos a usar Es Lo siguiente En el teórico Lo primero Y Mira Luego Y V 노래� es una de las cosas más importantes que tiene la reforma de la plaza porque nos permite hacer esto de tener productos, pasar del derivado de productos, digamos, intercambiar esas operaciones, y nos va a permitir luego hacer cosas bastante interesantes. ¿Qué nos dice este riesgo? Nosotros vamos a usar... El problema en sí nos dice el siguiente. T por Ft es igual a menos F de S. Pero generalizando, nos queda que la transformada de T a la n por Ft es igual a menos uno de la n por la derivada del máximo de F. ¿Bien? Entonces, si se fijan, hay dos en lo que tenemos allá. Nuestro n es igual a 2 y Ft es igual a C grande. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tomar nuestra Ft, que es seno de T, y derivarla cuantas veces? Y no es... ¿Sí? Perdón. Ya tenemos que transformar y luego derivarla en vez. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la transformada de... Es seno de ahora? Lo mismo que hoy. Se nos queda. Tres sobre... Es el cuadrado más nueve. ¿Bien? Lo que yo mi cojo... El... Tres... Entonces, F' dice, va a ser, 6 por 2S más 9, por S cuadrado, menos 3 por 2S sobre S cuadrado más 9, menos 6S sobre S cuadrado más 10, menos 6S sobre S cuadrado más 10, menos 6, por S cuadrado más, más, que ya tenemos, 6S por 2S cuadrado más 9, por 2S. Vamos a simplificar un poco, nos queda, menos 6S cuadrado más 10, por S es 4, más 18S cuadrado más 81. Más, tenemos 12, 24S, ya podemos ir acá, nos queda S a la 3, S a la 4, ¿no? más 24 por 9, S cuadrado más 24 por 9, S cuadrado más 4. Más, más 188, por 2S cuadrado más 486, menos 1B, más 24 por 9, S a la 4, más 316, perdón, 216, es igual a 2S cuadrado, sobre, bien, bien, ya tenemos que, es, 16S a la 4, más 18S cuadrado, más 18S cuadrado, 26, sobre 10, S cuadrado más 9, y la 4, Esta es la segunda de esto ¿Bien? Entonces ¿Cómo nos queda la transformada en esta función? Es menos 1 al cuadrado por esta función Menos 1 al cuadrado por la 1 Entonces esta función que tenemos acá Ya que es la transformada de T al cuadrado De T al cuadrado ¿Bien? Vamos a dejar por acá ¿Sí? No tenemos que hacer el premio en este ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!